Nosotros nos atrevimos, atrévanse ustedes también, que cuidan el bolsillo y los intereses de estos narcos corruptos, eso es lo que cuidan. Debemos rescatar los valores, la moral y las buenas costumbres de nuestro país. Es nuestra convicción, es nuestro legado, somos hijos de Bolívar, de Miranda, de Piar, y está bueno. Hoy es el momento, que le están haciendo un homenaje a los caídos. El homenaje a los caídos, no es solo estar aquí en este momento. El homenaje, el verdadero homenaje, es que esta dictadura caiga. Que quede claro, daremos hasta la vida si es necesario. Maduro, tu poder se acabó. ¿Qué quiere Venezuela? ¡Iberda! Maduro, tu poder se acabó. Maduro, tu poder se acabó.